El rompehielos argentino almirante Irizar volvió a zarpar esta semana rumbo a la Antártida en misión científica y de abastecimiento. Por su importancia, el buque fue restaurado después que un incendio en el mar lo destruyera casi por completo en 2007. El proyecto de reparación necesitó de 150 profesionales que trabajaron un total de 1,3 millones de horas en el astillero Tandanor. Es más complejo reparar y modernizar a partir de un casco ya hecho para montarle nuevos motores, nueva generación, nuevos auxiliares, que construir uno nuevo. A pesar de la dificultad de la labor, el SINAR apostó a repararlo, ya que un buque nuevo del mismo tipo habría costado al menos 100 millones de dólares más. Se aumentó muchísimo la capacidad de laboratorios. El buque hoy tiene más de 400 metros cuadrados en laboratorios como para hacer actividad científica. Además de la labor científica, el almirante Irizar también responde a un interés estratégico, político y jurídico, ya que siete países reclaman soberanía sobre el continente de hielo. Las ambiciones de Argentina, Australia, Chile, Reino Unido, Francia, Noruega y Nueva Zelanda quedaron suspendidas en 1961 por el Tratado Antártico. El conflicto está congelado y sin plazo definido.